Música Hola Yerko, que tal, buenos días Hola, buenos días Yerko, una semana alegre pero 100% concentrado en lo que será su próximo partido Por supuesto, 100% concentrado siempre trabajando de la misma forma bien, bien, bien concentrado porque es un equipo difícil tenemos que viajar a Salamanca el viaje igual va a ser un poco complicado así que estamos bien en todos los ámbitos En tercera en especial los partidos son bastante difíciles todos los equipos se hacen fuertes en su cancha porque son muy diferentes una con la otra Por supuesto, todos los equipos son fuertes físicamente, tácticamente y la hinchada también le ayuda mucho así que en eso estamos trabajando bien el partido para el fin de semana la parte táctica también y eso ¿Han visto algo de su próximo revés? No, hasta el momento todavía no pero nos han hablado un poco sobre cómo juega el partido pasado yo por lo menos personalmente lo vi contra Trasandino y le podemos hacer harto daño pero igual hay que tener cuidado en las pelotas de venida el juego aéreo que tienen así que eso Al ver la tal posición y ver que ustedes están arriba sin duda es una motivación bastante grande para cada partido que enfrentan por supuesto que sí entre más arriba estamos mucho mejor pero recién llevamos dos partidos entonces acaba de comenzar el campeonato y tomarlo con tranquilidad pero con seriedad siempre y trabajar de la misma forma todo el año para ascender que lo que queremos y vamos a ser campeón Cada uno de ustedes siempre entrena de manera muy intensa pero además tienen objetivos personales ¿Cuál sería el tuyo para este fin de semana? Para este fin de semana poder jugar, sumar minutos que hasta el momento no he podido no he tenido la posibilidad como estuve lesionado pero y defender la camiseta de Linares que es lo que vinimos a hacer aquí Muchas gracias Jerko Ya ves ¡Gracias!